Hay algo que en ciencias me está preocupando, es que la gente parece estar perdiendo la capacidad de admiración ante ciertas cosas. Me parece sorprendente lo que hace la mayoría de los matemáticos, resolver unos problemas, aplicar unos algoritmos. Genial, llegar a unas respuestas con unas sencillas relativamente grandes, dentro de una gran complejidad. Pero, pero ahí viene el pero, pero no se admiran de los resultados, es algo como si yo voy por la calle, me encuentro con una persona por ahí y digo, ah, un marciano y sigo de derecho, y no le doy ninguna importancia. Eso para mí, no me cabe en la cabeza. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, por ejemplo, yo no entiendo cómo si la física relativista, la de Albert Einstein, no la física clásica, nos lleva matemáticamente a la evidencia, porque es una evidencia, de que el tiempo puede no existir. O si existe, como su nombre lo dice, es relativo a cada observador y desde el punto de vista que lo mire. Es admirable. Eso no es para decir, ah, sí, el tiempo se contrae o se alarga con la velocidad, con la velocidad a la cual un objeto se mueve así, y así. Por ejemplo, yo no entiendo cómo no puede maravillarse saber que si, que la Tierra ahora al girar más lentamente que antes sobre sí misma, movimiento de rotación, el tiempo transcurra diferente a lo que hacía unos años. Es decir, ahora el tiempo transcurre más rápidamente. ¿Cómo es posible eso? Y no, no nos maravillamos, no. Entonces encuentran unas respuestas como esta, ah, pero eso es una fracción de segundo que no vale la pena tener. No, es que no es la cantidad, es lo que significa el hecho. A mí todas esas cosas me ponen a pensar, pero a la vez me producen más admiración por las muchas o pocas personas que en la actualidad se maravillan de pensar en esos resultados. Es que se ha vuelto que en todo, en física, en química, en matemáticas, en biología, se ha vuelto que todo es para aprobar una asignatura. Pero la capacidad de admiración está prácticamente perdida y eso es lo que jamás podríamos permitir que siga pasando. Eso no puede seguir pasando. Por favor, entonces, ¿para qué las cosas? Para resolver problemas, por resolverlos. O peor, para que alguno las ignore pensando así, No, 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 esto no, esto no me está gustando porque se está poniendo a mi fe. Entonces, ¿cómo se está poniendo a mi fe? Mejor, mejor. Sigamos como antes, no le paremos bolas a este asunto. ¿La verdad? No sé, ¿de qué hablamos?